El tango es una invitación, un llamado, una provocación. Vamos vecino, vamos juntos, vamos tango. Bueno gente de Solo Tango, gente de Telecreativa, gente que nos ve por la señal de internet, gente que nos escucha los lunes de 12 a 14 en la radio AM 840, Radio General Belgrano. Bueno, como siempre gracias por estar del otro lado, por acompañarnos a todos los artistas que han estado hoy y en todos los programas. Es infinito nombrar a todos los que escriben mail de diferentes partes del mundo. A ellos les agradecemos y les iremos respondiendo a los que no les hemos respondido a medida que podamos. Pero desde aquí saludos para todos, para todos los países que nos miran por internet, por la señal de Solo Tango o por cualquier señal que les llegue a su país. Estamos muy orgullosos de hacer este tema, de mover el tango con el ayer, con el hoy y con el siempre. Con los jóvenes, con aquellos cantantes. Y bueno, lo hacemos entre artistas. Este es un programa hecho por artistas, por productores de televisión o gente alineada. Queremos que la gente se entere de una vez por todas de que este es un programa hecho así desde hace 10 años. Así que nos vamos a despedir. Yo me voy a despedir orgullosamente cantando un tema que le da título a mi último disco que está por salir ahora nomás. De dos hermanos queridos. De Alejandro Schwarzman, Néstor Basurto, Dos Angustias. Hasta la próxima. Si no pudimos remontar el ancho río, que nos separa a cada lado del mante, Si no supimos abrigarnos con más frío, y en nuestros tíos ya no cabe un alfiler. Decime quién alguna vez, supo entender la desazón de andar tirado ya cansado el corazón. Cuando no puede remontarse el ancho río, por un mal, por un desvío, cuando ya no hay más que hacer. Has tío, un frío tan tuyo, tan el mío, no ves que somos dos angustias arrastradas por solares, Recorrentadas al desierto del pasado. Has tío, qué frío, si da miedo a amar. Si no nos queda, ni siquiera una cuartada, y en un suspiro ya comienza a amanecer. Si donde estuvo nuestra pieza hay un baldío, que a la maleza del fracaso vio crecer. Decime vos, si acaso Dios, fuera capaz de hacer volver el tiempo atrás, y reinventarnos otro ayer. Si no nos queda, ni siquiera una cuartada, ya no ves, no queda nada, cuando ya no hay más que hacer. Has tío, un frío tan tuyo, al mío, no ves que somos dos angustias arrastradas por solares, Recorrentadas al desierto del pasado, castillo, qué frío, si da miedo a amar. Tanco Tanco Vamos, tanco 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 Gracias por ver el video.